A mi entender, 6 años en un bañito, alguien o se le cayó la venda de los ojos o alguien no está haciendo el trabajo como debería ser. A mi entender, estas cosas no pasan porque sí, pasan por descuido, por inoperancia, por falta de empatía con el tema del laburo. Perdónenme, pero ese es mi pensamiento. Cuando algo pasa en una institución, todos de arriba hasta el último perejil que está ahí adentro, es responsable, sobre todo en un abuso a una menor. La tengo a Mayra en línea. Mayra, ¿cómo le va? María Mercedes, Horacio. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mayra? Primero, ¿cómo está la niña? ¿Cómo está esta nenita? Ella está un poco mejor porque ahora ya está con su hermano, que es lo que ella más quería. A ver, ¿cómo está con su hermano? La niñita, tu hijita estuvo internada en el hospital Juan Pablo II. Sí, 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 de algún momento. Bien. ¿Esto ocurrió cuándo, Mayra? Decinos exactamente cuándo ocurrió, qué turno, cómo fue todo el hecho. O sea, ocurrió el jueves 24, aproximadamente las 2 de la tarde, en el baño de la escuela, cuando un nene entra al baño donde estaba ella y le toca a sus partes. O sea, cuando no sé si le toca o le pone algo. La cuestión es que mi hija tenía un desgarro y eso es lo que declaró el forense, que el abuso existió. Bueno, espera. A ver, Mayra, querida, ella ya está bien y ya está en tu casa. Bueno, bien no va a estar, va a necesitar psicólogo y todo esto, ¿no? Sí. Bien. ¿Se sabe quién es? O sea, ella dice que algún día lo podría reconocer, pero no sabe cómo se llama el nene. Ahora, Mayra, no sabe, lo reconoce. El colegio tiene cámaras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las cámaras ya están en delitos sexuales, creo que es el área de la policía que investiga, ¿no? Sí, sí. Bien. Las cámaras que se ve quién es la persona, el niño que entra al baño, ¿fue un niño? O sea, yo no le podría decir nada de eso porque yo todavía no lo sé. No vi las cámaras yo, pero lo que sí tengo entendido es que ya están allá en el juzgado y ahora tengo que esperar autorización a ver cuándo nos pueden mostrar. Bien. La policía detuvo a alguien, habló con alguien, hizo algo ya, porque si ya están las cámaras, las fiscales... Ubíquenme a la fiscal, Macarren, creo que es la fiscal. La fiscal es Sonia Mesa. ¿Sonia Mesa? Sí. La jueza de Niñez y Familia, Carolina Macarren. También, la jueza. A ver, si podemos hablar con la fiscal. Las cámaras de seguridad dieron esto, ¿no? Esto no puede quedar impune, algo hay que hacer. Tu hijita, Mayra, dice que es un niño, un nene, una persona grande, ¿qué dice? No, ella dice un alumno de quinto grado, dice de aproximadamente 10 años. 10 años. ¿Qué dijo la escuela? La escuela se puso a disposición y... Bien. Nada, eso es todo lo que dijo, o sea, que se entregó las pruebas necesarias y que ya están a disposición de la justicia. Bien. ¿Apareció el DICEPA, que es este cuerpo de psicólogos y todo, que pertenece al Ministerio de Educación, apareció, Mayra? Sí, sí, justamente estábamos hablando con ellos, ahora está el papá de mi nena hablando con ellos, sí. Qué bárbaro. Horacio, Mayra, necesito... Mayra, ¿cómo te va? Horacio es mi nombre. Hola. Vos tuviste ciertos cuestionamientos también para... respecto al proceder de la maestra. O sea, digo, tu nena había estado llorando ese día y como que la maestra le restó importancia. Sí, sí, eso es lo que yo ayer rescato de la movilización de tutores, que los compañeritos dicen que ella estuvo llorando durante la clase. ¿Qué hizo la maestra? La maestra le preguntó, pero como mi hija no quiso decirle, ella como que le dijo, ya viniste melancólica otra vez. La maestra le dijo eso. Qué tino, qué preparada está para la educación. ¿Cómo se llama la maestra? Viviana Romero. Viviana Romero. Sí. Tu hija está en primer grado, ¿verdad? ¿Se dice en primer grado todavía? Sí. Viviana Romero. La directora, ¿recibiste contención? La escuela se... Más allá de las cámaras, que eso lo tiene que hacer obligatoriamente porque dentro del ámbito de la escuela ocurrió el hecho. O sea que no es que fueron amables y condescendientes. La escuela, la escuela como institución, ¿fue amable, fue condescendiente, con vos, con el papá? O sea, actuaron normalmente. Como que ellos le tratan lo que cuenta mi hija, porque es lo que yo veo que mi hija... O sea que no es verdad, nomás le digo así, por decirlo así, directo. Pero y ahora con un certificado médico, ¿qué van a decir? O sea, ellos lo que quieren es poner en duda. O sea, que no pasó ahí. Eso es lo que yo veo a través de la actitud de la directora que yo pude hablar ayer. O sea, que no pasó ahí en la escuela. Ellos lo que quieren dar a entender. ¿Qué te dijo? ¿La directora te dijo eso? Sí, que pudo haber pasado en el trayecto yendo a su casa. Pero o sea, yo la llevé inmediato al hospital, no es que yo me quedé ahí, pasó tres horas y después recién fui. Pero bueno, hay un peritaje sobre cámaras de seguridad que se está llevando adelante, digamos, que podría demostrar que esto, certificar esta versión tuya, digamos. Sí, 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 sí. Sí, se está haciendo todo, o sea, todo ahora ya está en mano de la justicia y lo único que queremos es que se resuelva y se esclarezca lo más antes posible, porque si fue dentro de una institución, ese alumno no puede seguir viendo, porque así como le pasó a mi hija, le puede pasar a cualquiera. Pará un minuto, a mí me dicen que el niño tendría entre 12 y 13 años y que este no es el primer caso de abuso, que se comenta en la escuela. ¿Estás al tanto, Mayra, que este niño ya habría hecho esto antes? Segundo, que yo pude rescatar, porque los tutores me aseguran por un alumno y que no es la primera vez. Por eso el enojo de ayer, porque con el caso de mi hija, ellos hablaron y dijeron que no es lo mismo, no es la primera vez y que es un alumno que ya presenta conducta de rebeldía. ¿Y los compañeritos lo reconocen? ¿Compañeritos, compañeristas? Sí, y todo apunta hacia el mismo nene, todo apunta hacia el mismo nene. Por eso le digo a entre tutores, ellos me aseguran que ya saben quién es, pero a mí yo todavía no lo vi, no sé quién es. O sea, entre tutores se asegura que es un nene. O sea, ese mismo nene que presenta conducta rebelde. Claro, ahora lo que estás contando es que este apuntado va a clases normalmente y tu nena hoy está en su casa. No quiere ir a la escuela, tengo entendido, por lo que me comentó anoche, una señora fue a casa a comentar la lecha. ¿Con maestra particular? No, ella no quiere ir a ninguna escuela por el momento, ni a Elsa ni a ninguna, ella tiene miedo. Hola Mayra Melanie, te saluda. Hola. Cuando ella te cuenta, tu nena te cuenta lo que sucedió, imagino que estaba asustada, porque si la maestra, como nos contás, le dijo que viene melancólica como siempre, no se sintió apoyada en ese momento. No, 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 ella por eso, cuando me vio a mí, es como que reventón, maleo, y se descargó. O sea, yo de entrada la vi mal. O sea, yo sentía que algo pasaba cuando ella me empieza a comentar. Bien. Que a ella le sangraba su parte íntima, y que ella estaba asustada, que ella no sabía qué le pasó y por qué le pasaba eso. Y ahí es cuando yo le llevo al hospital, a la parte de emergencia, en Juan Pablo. Tu hija está con atención psicológica, Mayra, ¿la está atendiendo una psicóloga, un psicólogo, quien está atendiendo a alguien? Sí, 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 ella está con ayuda psicológica, por consultorio externo, de Juan Pablo, que es la psicóloga que tomó el caso, el día uno, para que ella se tranquilice y se pueda recuperar lo más antes posible. Claro, claro. Ahora, ayer, al momento de cortar la avenida, esa manifestación que vimos en los videos que circularon, que, digamos, pasaron unos cuantos días después del hecho. Justo estoy pensando cinco días. Claro. ¿Qué respuestas tuviste? ¿Quién se presentó? O sea, se presentaron los de acá, los del Ministerio Público, la licenciada Sonia, que es la que está llevando el paso. Y respuesta, lo único que tuve, como le comento, es que ya se entregaron todas las pruebas necesarias a la justicia, ahora hay que esperar a ver cuánto se demora en resolver, porque hay niños con conductas rebeldes que siguen yendo a la escuela. Que van a la escuela. Bueno, claro, tienen derecho de todas formas a educarse, pero hay que hacer un control que tiene que nacer de la escuela, obviamente. Mayra, te mando un abrazo grande, estamos a tu entera disposición para lo que necesites, contar con nosotros lo que sea, la hora que sea. Así que te mandamos un abrazo y un beso grande a la pequeñita de seis añitos, que pronto se va a recuperar. Dios quiere la Virgencita que toda su vida vuelva a vivir una niñez como tienen que vivir todos los niños. Gracias, Mayra. Dale, dale, gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Creo que Darío está en la escuela 404. Yo quiero decir, perdónenme, pero me voy a tomar un tiempo. No sé si vos, Horacio, o Melani, también quieren agregar algo. Pero, miren, el mundo está muy loco, la calle está muy loca, las familias están con complicaciones, la educación también tiene grandes falencias y riesgos. Hay que estar más atento que nunca, porque el mundo está tan convulsionado. Hay tantos hijos de puta que puluran en esta tierra, tantos hijos de puta que puluran en esta tierra, que en todos los órdenes de la vida hay que estar muy atento, desde la casa hasta las instituciones. No nos olvidemos que el año pasado relatábamos la violación a una chica discapacitada en un colegio privado. Hay que estar más con las alertas, porteros, celadores, educadores, maestros. El mundo está muy loco, muy loco. Seis años. Estamos hablando de una niña de seis años y de un posible niño de doce, trece años. Algo en el sistema educativo hay que hacer. Algo hay que hacer. Esto no es normal y no es la primera vez que ocurre en esta bendecida y maravillosa escuela pública. ¿Me entendés? No sé si querés decir algo. Bueno, sobre esto, digamos que es elemental, como siempre lo venimos diciendo desde hace años, el tema de la educación sexual integral. Es importante una educación de base para tener en cuenta los chicos, los padres, el cuidado del cuerpo y de lo fundamental que es sin prejuicios tener en cuenta y poner en valor que esto ayuda a formar a los chicos. Acá hablamos también de un pibe que indudablemente no tiene... De un pibe de diez años, ¿entendés? Doce. Doce, diez. ¿Qué sé yo? Dicen quinto grado. Pero... También algo pasa con este niño, ¿viste? Pero aparte, la nenita le contaba a la madre cuando la llevaban al hospital lo que le pasó y no sabía de qué se trataba. Hay que saber qué tiene adelante, qué tiene atrás, qué eso lo tiene que cuidar. Que está bien y qué está mal. Que está bien y qué está mal. Esfuércense un poco más. Yo sé que a veces le pido mucho a los docentes pero esfuércense un poquito más. Cuida tu cuerpito. Esto sí, esto no, esto se hace, esto no, Si te hacen eso, está mal. Si Viviana Romero, la docente, le dice ay, ¿ya estás melancólica otra vez? No, pues Viviana, capacitate para decir otras palabras. Preparate. Porque si estás frente a un aula y decís, ¿otra vez melancólica? No, arrimate. Generá empatía con tu alumno. Decirle por qué estás triste. ¿Qué te pasó? ¿Entendés? Hay que hacerle chequeo mental a la docencia, chicos, también. Porque los docentes también la pasan mal, porque no les alcanza la guita, porque tienen miles de falencias. Pero si no estás acorde, no podés estar al frente de una sala de chicos, ¿viste? Estoy en primer grado. Primer grado. Bueno, Darío está con nosotros y creo que está en la Escuela 404. Darío, querido, ¿cómo estás? Buen día. María, gracias, Melanie. Muy buenos días para ustedes. Así es. Me encuentro ya instituido aquí en la Escuela 404. Acaban de retirarse móviles policiales también. Bueno, y hace unos minutos nada más pude dialogar. Un breve intercambio de palabras con la directora Ponce, si no me equivoco, me había dicho su apellido, que nos va a dar declaraciones a los medios. ¿Cómo se llama la señora directora? Ponce, directora Ponce. ¿Directora? ¿Directora Ponce? Directora, en este sentido, ella nos comentó de que la escuela ya se encuentra funcionando normalmente. Con algunas palabras que podrían llevar incluso a dejar, a encender algunas alarmas, porque llegó a mencionar de que, bueno, hoy la institución está como que si no hubiese pasado nada, tienen clases normalmente cada uno. Los chicos les prueban, les piden a los padres que, bueno, que acudan con sus hijos, hijas a las clases, porque aquí continúan, continúan con las clases y van a continuar así durante el resto de la jornada. Lo que dejó en claro es, hoy ya se encuentra este caso dentro del juzgado de delitos sexuales, por lo que, bueno, aquí continúan normalmente con cada una de sus actividades. He podido ver cómo incluso han llegado algunos móviles policiales, autos, motos, generando aquí un movimiento un poco particular, pero nada más allá de eso, sino que con completa normalidad... La directora explicó que esto pasó en el baño de donde ella está al frente, te habló del niño en cuestión, te habló de las medidas que están tomando... No, dijo no que hizo dar ninguna declaración, solamente dijo esto ya está en caso, en caso en juzgado de delitos sexuales, y no que hizo brindar ninguna otra... Si no podemos hablar, ¿la fiscal no atiende? Bueno, hablemos con el Dicepa. La directora no va a hablar, no va a prestar declaraciones, y esto ya está judicializado. La jueza Macarrén creo que es la que tiene el caso. Es muy duro lo que dijo la mamá respecto de una sensación de Viviana Romero, la directora de esta escuela. No, Viviana es la maestra de ellas, que le dijo melancólica. Ponce es la directora con la que habló Darío, que no va a hacer declaraciones. Bueno. Bueno, la directora querer, digamos, poner la situación fuera del colegio, digamos, como intentar o sugerir que la situación no ocurrió dentro de la institución. La institución está como si nada, ¿no? Exactamente, como si nada. Las puertas están llaveadas, hoy están atendiendo solamente para... Bueno, cuando se acercan con Sergio a alguien, para poder, abriéndole, llaveándole la puerta, pero incluso la directora que vino una tutor hace unos minutos para ir a hablar, para consultarle también cómo iban a continuar con las clases al respecto. Bueno, desde afuera, a dos metros de distancia, la directora le dijo que continúan también normalmente las clases sin ningún tipo de inconvenientes, sin ningún tipo de variaciones en la escuela, van a tener actividades completamente normales, como lo hicieron siempre. Bueno. No mencionó tampoco lo del caso del baño ni del otro chico, está todo en manos del juzgado, por lo que explicó la directora hace unos minutos cuando pudimos hablar con ella. Bueno. Perfecto. Y no te quedes más ahí, porque ahí nadie te da bolillas, está la puerta cerrada, se están dando clases, vos estás ahí parado, pobrecito, mi rey, la directora no quiere hablar. No, no, sí. Me voy a dirigir ahora hacia el hospital pediátrico también, donde se va a llevar un abrazo simbólico, que en unos minutos te cuento. Sí, para pedir justicia por Alba Ricotti, pero te pregunto una cosa, papi, la persona, el asesino está preso, ¿no? Ya te lo informo en unos minutitos, te cuento más sobre el caso. Quiero indagar o tener la información de la buena fuente. Eso, eso hay que tener en cuenta, porque lo que yo me acuerdo es que Alba Ricotti trabajaba en el hospital Juan Pablo II, por eso es el abrazo simbólico. Exactamente. Exactamente. En pedido de justicia, y bueno, también por basta con la violencia. Así que... Y el objetivo es pedirle a la justicia, por favor, que haga una elevación a juicio de la expareja que es Daniel Acevedo. Yo creo que Acevedo está preso, pero lo que están pidiendo es que se eleve a juicio ya esto. Bien. Voy a darte la fuente, la información con fuente de primera mano, como te digo, siempre es un problema de la verdad, así que te voy a informar. Bueno, dale mi torerito. Gracias papi, hasta luego. Hasta luego. Hablando de elevación a juicio...